Ese año no te canto entre la magia y ese encanto de mi teatro. Y aunque me muera por tus tablas, solo tú sabes de eso, que el dolor que estoy sintiendo esta noche es por dentro. Pero ya sabes cómo va todo esto, la despedida y los reencuentros. Con esta letra y un nudo en el corazón, quiero explicarte todo esto y con perdón. Ese veneno que hoy me quita la razón, que ahora llaman por su reón. Y mi comparsa se ha cansado de concursar, con tantos egos que destrozan la mitad. Y hasta se olvidan de la palabra mitad, cuando se pintan los coloretes. Y por eso esta letra la hemos creado, que la gente escuche, que no lo rendiremos aunque no quieran que yo luche. Me juzgan por ser joven y despertar, y no piensan futuros, sucesores. Se pierde la afición del carnaval, con toda esa butaca por el chupé. El gallinero pasa de escuchar, y ya no hay Dios quien venga y lo disfrute. Y todo esto quería demostrar, cantando por las calles de Alcalá. Y todo esto quería, y ya no hay Dios quien venga y lo disfrute. Y todo esto quería, y ya no hay Dios quien venga y lo disfrute. ¡Gracias!